Bueno chicos antes de iniciar con este video los invito a unirles al grupo de The Metascience que va a estar aquí en un comentario fijado Y bueno chicos este video se va a tratar más que nada sobre novedades de la actualización Vamos a ver los botones de como va a ser en móvil porque el diseño ese de los botones que se encuentra en móvil actualmente lo van a cambiar Y al parecer a muchas personas no les gustó mucho el diseño que van a ver ya a continuación del video Y también vamos a hablar sobre los ataques que se van a ver en el juego Posiblemente todos no se vayan a agregar porque como ya saben el creador cambia bastante de opinión Pues el claro ejemplo es la actualización, la actualización se tenía pensada ya meses atrás o un mes más o menos Y no se vio la actualización por esto de que hubo un cambio de ideas de mejor modificar todo Dragon Ball Rage Y en fin, así es que aclarando todo esto vamos con el video Bueno chicos iniciemos mostrándoles esta imagen de como van a ser los botones en la nueva actualización No se ustedes que opinen sobre esto si es que les gusta o no Y bueno esta es la imagen, aquí vemos varios botones Para mi parecer yo si fuera jugador de móvil no me gustaría mucho, me quedaría con el diseño pasado Ya que no se se me hacen los botones muy pequeños, bueno dependiendo de tu móvil va a ser bastante difícil jugar con esto Y bueno vemos ahí, vamos a analizar los que tienen estos dibujos porque los demás básicamente lo dice su nombre Así es que bueno ahí tienen lo que parece como una gota es básicamente lo del ki La de Laura Gris es para cargar y el que se encuentra abajo no es un ataque chicos Es la transformación larga y la que se encuentra a un lado de color amarillo es la transformación corta Y lo que falta ahí y lo que yo veo que está, bueno que no concuerda Es que supuestamente iban a meter un bloqueo, o sea que te ibas a poder cubrir de los ataques Y yo no vi un botón ahí que se encargue de eso, quizás sea presionando la pantalla con los dos dedos o quien sabe Entonces eso es lo único que no se en donde se encuentra porque fue lo único que nos mostraron Y pues el botón que se encuentra ahí ya obviamente ya todos los de móvil lo conocen El más grande es el del vuelo Así que bueno chicos no sé ustedes que opinen de esto Realmente me encantaría que ustedes me comenten si es que les gusta el diseño que se encuentra ahorita mismo O les gusta más este diseño que se está viendo Pero chicos aún no se precipiten los de móvil No piensen de que ya van a perder su temática de juego Porque realmente todos la vamos a perder supuestamente ya que el PvP va a ser distinto al que tenemos actualmente Y les tengo una noticia buena Y es que pueden cambiar los botones a los que tienen actualmente o antes de que salga esta actualización Como se ve aquí en el video De hecho está muy bien esta temática ya que muchas personas se quejaron que les gustaba más la temática que se encuentra ahorita Porque los botones están un poquito más grandes que estos círculos Estos círculos realmente no te ayudarían tanto siendo sinceros Y eso que no he jugado muchas veces en móvil De hecho creo que nomás jugué una vez pero ya hace mucho tiempo Pero eso es cosa aparte Los botones, los círculos que se encuentran en la actualización son bastante pequeños como para cliquearles creo yo Entonces por esto pusieron esta temática de que tú puedas cambiar los botones a los que se encuentran ahorita Y bueno chicos voy a mostrarles también como se ve el menú en celular Y también como se ve en tableta que ya lo están viendo a continuación Este que se ve es el de tableta Y este otro es el de móvil que son bastante buenos creo yo Nada fuera de lo común O sea es bastante bueno para mi parecer Pero bueno Y esto que es bastante, bastante interesante Aquí estamos viendo a un administrador utilizando la transformación corta Creo yo que es la del Kaioken Por eso es de color rojo Pero aquí están viendo algo muy muy interesante Están viendo que abajo en uno tiene un ataque muy muy raro Y se ven bastantes keys Creo yo que va a ser como el voleo Y esto sea lo más probable que se vaya a cambiar el nombre de voleo a algo diferente Y bueno están viendo este ataque que creo yo que es No nos han confirmado si ese es el ataque que tiene equipado este administrador Pero bueno creo yo y saqué mi conclusión Que es así que este va a ser el ataque Va a ser algo así como ki rápido O no tengo idea realmente Pero lo que sí se sabe es que van a cambiar algunos nombres de los ataques O quizás todos por un problema que va a haber Y bueno chicos Esto para mi parecer se ve bastante, bastante bueno Este ataque para mi puede servir bastante al momento de pelear Si es que se puede utilizar mientras vuelas o algo así Pero bueno chicos Ustedes saquen conclusión Yo es a la conclusión que llegué Que este ataque que tiene el administrador Es el que utiliza Dracius en aquel clip Y bueno chicos Ahora vamos a ver los ataques de toda la actualización Es decir todos los ataques que se han visto a lo largo de la actualización Desde que nos mencionaron que iba a haber una actualización Desde que se revelaron algunas cosas Vamos a ver todos los ataques Incluyendo los que puede que no vayan a meter Por alguna cosa u otra Y bueno vamos a ver principalmente este Que es el ataque que utiliza Vegeta Al momento que se sacrifica con Majin Buu Que bueno ya lo verán ustedes Es bastante increíble Y bueno lo siguiente que vamos a ver Es el Bing Bang Kamehameha Que es el que utiliza Gogeta Que para mi parecer tiene un diseño Bastante bueno Aunque les aviso chicos Ya les había mencionado anteriormente Que no todos los ataques que están viendo ahorita Puede que los metan o no Porque ya saben que el creador cambia bastante de opinión Y puede que no meta este ataque Que ustedes digan Oye este podría ser bastante bueno Y bueno al último siempre no lo pongan Por problemas no sé de scripts o algo O que sencillamente no les gustó este ataque Y no lo metan Y bueno este sería muy bueno Si es que lo dropeara el boss Gogeta Que supuestamente es uno que tienen como pensados meter Que si quieren que hable nomás de los bosses De los bosses que pueden que se metan Dejen aquí un comentario también Y bueno vamos a ver otros ataques Bueno chicos lo siguiente que van a ver Es este ataque de color verde Que es parecido a un Kamehameha Pero de mayor tamaño Creo yo que es el ataque que utiliza Broly Pero bueno ojalá este sea uno de los que dropeé Si no sabes que es dropear Dropear básicamente es que te dé el ataque Al momento de que lo matas Obviamente no te lo va a dar Luego y luego va a ser cuestión de suerte Tienes una posibilidad de que te toque Así como en el boss de Halloween Que tenías una posibilidad de que te tocara un Senkai O que te tocara una transformación Y así es básicamente lo mismo con Broly Pero creo yo que las posibilidades bajan mucho más Ya que son ataques bastante bastante rotos Bueno chicos notando todos estos ataques Y mirando las imágenes una por una He llegado a una conclusión Que creo yo que podría ser la más válida Que bueno les muestro de una vez estos dos ataques Y creo yo que estos dos ataques son básicamente el mismo Es decir estos no son ataques diferentes Sino que el mismo tomados de una forma diferente Como ven el del lado izquierdo Tiene como que un resplandor de energía Que es lo que el del lado derecho no tiene Pero es porque le tomaron la captura en ese momento del resplandor Que tienen como por ejemplo las transformaciones del Super Saiyan 3 Estos efectos de energía o resplandor Que bueno así lo llamo yo Y bueno esto quiere decir Que estos son básicamente el mismo ataque Solo que el del lado de la derecha Está un poquito más editada la imagen Por lo que no se ve muy bien Y bueno esperemos que sea así Aunque supuestamente el de la izquierda Iba a ser algo como que se iba a utilizar Como una Genkidama Y el del lado derecho iba a ser como se ve la imagen Que se ve Broly dentro de la energía Porque básicamente la energía te iba a cubrir todo el cuerpo Y ahora si chicos estamos viendo por último Estas dos energías Que son básicamente el mismo ataque Ahora si estos si son el mismo ataque Que son el Hakai Pero de diferentes diseños El diseño que se encuentra a la derecha Es el que me gusta más Porque realmente se ve más acercado A lo que es en el anime de Dragon Ball Super Mientras el otro tiene ese efecto de morado Pero no se ve así como que esas líneas negras Como aire negro Que diferencia a la otra Entonces para mi parecer Está mucho mejor La de la derecha Ustedes voten Cual Hakai les gusta más A mi parecer Es mucho mejor el de la derecha Y es bastante bastante bueno Para mi parecer Ese es el mejor ataque Que se encuentra en la actualización Que bueno Se encuentra entre comillas Porque no se sabe si es que lo metan o no Como ya dije anteriormente Y bueno chicos Hemos llegado al final del video Hemos concluido De que esta actualización Va a venir bastante bastante cargada Y chicos No quiero subir tantos videos De actualización Pero es mi deber Informarles a ustedes Sobre las novedades Por lo que si alguno se pregunta Oye Metalizer ¿Por qué subes videos de actualización? Y actualización Y es más que nada Para informarles A las personas Cómo está yendo la actualización Y todo eso Así es que una vez Entendiste todo esto Nos vemos el próximo video Vatos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!